muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis pero aquí estamos en el día 4 de la exposición es brutal la cantidad de gente que se ha conectado a la vez yo creo que nunca jamás he estado con tanta gente en un mismo tren y creo que acaba de palmar uno no sé por qué pero bueno pues bueno es solo como anécdota no voy a poner directamente ya lo que es la exposición y vamos a ver bien aquí estamos en este cuarto día el día de mis musashi industrial starlight concert además de algo y bueno en la tienda podéis encontrar también las las naves de crusader una de mis marcas favoritas pese a que no estén en juego no hay ninguna de las de las naves de crusader el juego después le echaremos un vistazo bueno lo que podemos ver ahora mismo va a ser bueno primero que vamos a ver mejor dicho van a ser las naves de argo que las dos volables que hay son largo cargo y largo personal para el personal esta es la de carga básicamente es un diseño muy industrial son naves que no están armadas no voy a entrar os voy a enseñar así un poquito desde fuera por supuesto si queréis ver cualquiera de estas naves sólo tenéis que buscarla en la lista de naves express todas están ahí revisadas y esta es la de personal dentro de esa cápsula pues estarían los asientos para transportar al personal de trabajo obrero de un lugar a otro dos maneras estas naves si os fijáis por fuera son iguales solamente que en el centro están sujetando una carga diferente muy probablemente puedan transportar muchas cosas diferentes bueno ahora vamos a pasar a ver las naves de carrera esta es la razo sus tres vertientes como podéis comprobar bueno si os estáis imaginando esta prioridad clave y si pensáis que se parece mucho a un fórmula 1 pues sí es básicamente un fórmula 1 pero sin ruedas corren mucho son naves muy fáciles de pilotar muy cómodas y un diseño que a mí la verdad es que me gusta bastante de hecho es la nave que normalmente usamos tanto marshal como yo para movernos por el mundo porque es muy cómoda y cabe en todas partes es muy pequeñita bueno dicho esto vamos a pasar directamente a la siguiente fase de lo que es toda esta exposición por ahí al fondo podemos ver las reliant aquí enfrente tenemos las enormes starfarer así como prospector y bueno vamos a empezar por la izquierda a ver que tenemos aquí toda la saga toda la saga serie freelancer y estoy que se me traba la lengua bien bueno voy a bajar por aquí mismo y vamos a empezar de izquierda a derecha vamos a ver cuál cuál es la primera que nos encontramos parece que es la normal es la estándar no bien bueno pongamos como podéis fijaros esta nave está bastante bien para el transporte tiene una capacidad de carga respetable tiene unas armas respetables una maniobrariedad respetable y hasta cuatro personas la verdad es que no están no están mal la para empezar a lo que es el transportista el trabajo del transportista de hecho bueno hablando de tamaños vamos a pasar rápidamente a revisar los interiores de la zona de carga vamos allá leía de abrir ahorro aquí tenemos esto abierto no voy a poder entrar porque hay que pegar un salto y tal pero bueno aún así insisto si tenéis más curiosidad sobre esta nave tenéis en naves express su revisión rápida ese es el tamaño estándar esta es la freelancer max su característica especial es la enorme capacidad de carga que tiene tiene pues como el doble más o menos aquí si puedo subir podéis fijar a que caben vehículos cabe una capacidad de carga enorme bueno más grande que mi primer piso o sea es una locura de nave la verdad es que está muy bien si pasamos a la siguiente freelancer bueno pues tenemos la flan ser dur que es la pensada para la exploración durante un tiempo antes de acceder a la carga esta era la nave que yo tenía en propiedad para explorar si os fijáis ese detalle esos son los tanques de combustible ampliados para que aguante más en el espacio y sea bueno pues tenga más más temas tiempo dando vueltas por ahí y sea capaz de explorar más y mejor eso sí sacrifica un poco de la carga y por último la freelancer miss que es la versión militar no como puede fijar pues tiene bastantes más armas no puedo subir pero bueno por dentro también tiene una serie de cargadores de misiles etcétera es la versión más más militarizada mejores armas mejor armadura y más cantidad de misiles intenté entrar por aquí para para enseñaros un poco contenido pero no ha podido ser es obvio no porque me sale en lo de alquiler y no puede contar aún así bueno vamos a pasar ya a la siguiente siguiente grupo vamos a pasar directamente a las starfarer las este es este el astafare es el primer la primera gran nave que entró en el juego es una nave brutal a lo mejor no sé si para que apreciéis realmente el tamaño de esta nave voy a poner justo al lado en tercera persona para que veáis el tamaño que acá que que alcanza esta pedazo de nave con esta es la versión gemini es la versión más militarizada pero ambas naves son prácticamente iguales y quitando el tema de un poco de armadura y quizás algún arma la nave en sí está hecha para el transporte y creo recordar refinería de combustible de manera que bueno pues como podéis ver aquí en este pedazo de tanques contenedores deberíamos de transportar bueno pues el combustible y podríamos repostar gente en el espacio o sencillamente transportarlo del punto al punto b el interior no se queda corto además si queréis llevar algo de mercancía nunca está de más lleva a tener un poco más de espacio e incluso hay muchos vídeos de gente que haya llenado eso de naves y vehículos o sea que en un momento determinado podría llegar a servir quien sabe bueno es un espacio bastante bueno por dentro tiene varias plantas y está muy bien insisto una vez más voy a repetir más que el ajo pero naves express lo podéis ver esta es la versión civil que bueno se diferencia por fuera que es plateada en lugar de verde y bueno y después eso básicamente tiene un poquito menos de armadura y un par de detalles más así que bueno vamos a ir directamente a las reliant la reliant es una nave en principio ésta es mixta o sea el diseño es de mis pero tiene tecnología sean no en algunas de las cosas se puede ver a la hora de que se bueno al volar se pone vertical no esta es la versión mac o esta es la versión de grabación de vídeo o sea que si algún futuro podríamos estar ahí marcial y yo nunca da asiento de grabando algún evento en directo que estéis leando la así que bueno no nos disparéis pasamos a la reliant al core que es la nave básica la estándar ahí podemos ver el armamento que no está no está mal de armamento y bueno no tiene ninguna característica especial más allá que puede ser de transporte no todas estas naves se consideran naves de inicio o sea que si os gustan este tipo de naves pues están bien aunque podrían pues se podría decir que por calidad precio de lo mejor hay otras que salen mejor y maniabilidad etcétera esta es la versión tan a esta es la versión de combate que aunque tiene esos cañones mirando hacia abajo él se resumen que está en apego es esta mejor armada tienen más misiles tiene más armas y bueno en general de esa es la esencia además en los interiores tiene también para dejar armaduras armas etcétera ahora le echamos un piso por último pasamos a la sen que es la versión de exploración y bueno y ciencia más que de exploración científica y cómo se hace una nave científica bueno pues básicamente tenía una especie de cámara un sensor que lo habéis visto al pasar justo por el lado y por dentro bueno pues tenemos aquí una una par de camas para desconectar tranquilamente piloto y copiloto y una estación científica que está por determinar su cuarto de baño y la cabina es muy interesante saber bueno cuando saquen esa mecánica no de ciencia habrá que ver cómo cómo se desarrolla y cómo la distribuyen para ver el trabajo que se hace aquí en diferencia de en otros puntos de investigación en otras naves etcétera bueno ya que he entrado allí pues bueno pues podemos realizar un pequeño un vistazo no a cada una de estas naves ya que bueno tampoco cuesta mucho ya las ya están abiertas así que nada esta es la básica que como podéis ver no tiene ni camas ni historias sólo tiene un espacio para para que llenéis con cajas comercio y bueno es una buena manera de empezar a hacer dinero siempre vamos a pasar directamente a la versión de grabación que bueno como podéis comprobar pues tiene esas dos camas ahí y una estación yo supongo que de edición de vídeo y audio y ya está su cuarto de baño un poquito de maquinaria etcétera y vamos a pasar creo que la última que nos falta es la militar vamos para allá y bien bueno pues el interior sus dos camas y aquí tenemos unas armaduras a unos armarios para guardar armaduras y aquí para dejar las armas de manera que bueno no hace falta dejar cualquier cosa o cogerla rápidamente antes de irnos las dos camitas tu cuarto de baño espacial que puede ser lavamanos o servicio baño ducha bueno ya sabéis cómo va esto y la cabina bueno y como ya comentado pues eso la característica de estas naves es que cuando se ponen en modo vuelo vuelan verticalmente lo cual bueno pues las hace muy interesantes pero bueno una vez una vez muy bien mis tiene una bastante variedad bastante interesante de naves por último la reina actual de la minería por poco tiempo pero aquí tenemos la prospector una nave diseñada para una sola persona es la nave de inicio de los mineros con su rayo láser puedes destruir esas rocas de minería las guardas en estos contenedores en un futuro se podrán dejar esos contenedores para que otras naves los cojan y los transporte no sencillamente lo lleven a una refinería y ya está sin problemas y bien y con esto más o menos pues ya hemos terminado esta primera aproximación a las naves volables la verdad es que tenéis mucho donde elegir hay algunas o yo os recomendaría que probéis una de estas enormes naves para que veáis cómo funcionan y bueno vamos a pasar ahora a lo que se ha visto en la web en primer lugar bueno pues nos avisan que estamos a 27 de noviembre las marcas que hay como de costumbre encontramos el vídeo de presentación y bueno vamos a ver lo que son las naves a la venta vamos a empezar por argo ya sabéis que argo tiene dos naves volables y otras dos que bueno una comprable no volable y otra a punto de salir tenemos aquí bueno pues las argo tanto la de transporte de personas como la de material y aquí tenemos la argo srv que es esa argo preparada para arrastrar y hacer de remolque porque tiene un rayo tractor y bueno pues promete mucho hay una argo que ya lo sabéis la mayoría de vosotros que está a puntisísimo de salir va a salir para la 3.8 que es un argo con tres láseres de minería a la vez para cuatro personas piloto y tres mineros lo cual bueno pues promete mucho que tenemos por aquí por misc pues misc nos tiene su upgrade especial para la prospectos y lo queréis pagar con dinero real y después naves volables bueno pues tenéis todos los precios de todas las variantes de la freelancer las prospectos si lo quieres pagar con dinero real o cualquier o sea warbond que es dinero fresco o por créditos hemos pasado la razor pasamos las tan las relian y por último las starfire aquí tenemos toda la variedad de naves y que supone eso son las volables no se nos olvide la que están por salir que son las misc hulk son una serie de naves que están preparadas para el transporte que se pliegan sobre sí misma y transportan una gran cantidad de cajas muy interesantes y aquí una de las grandes esperadas la endeavour que es una nave bueno como podéis ver prácticamente la tenemos que armar por piezas cada una de las cosas que queremos que haya en ella y y la verdad es que tiene pinta de que va a tardar en salir pero va a ser una nave espectacular una vez que esté que la tengas montada la verdad por último cruzader industries que ya sabéis que me gusta bastante pero no hay ni una nave volable por ahora tenemos que conformarnos con lo que está por salir que es la genesis starliner que viene a ser un boeing 747 para transportar gente y después las variantes de la de la hércules la a2 la c2 y la m2 que bueno varían de si eres bombardero o si es de defensa o si es para transporte de de tropas etcétera por último la mercury star runner una de las favoritas también de la comunidad que está bueno en espera de que se haga y en principio debería de ser capaz de transportar tanto alguna cantidad relativamente pequeña de gente como de material como de información haciendo bueno pues haciendo un símil con el halcón milenario vamos a dejarlo ahí bueno pues ya me retiro os dejo con el vídeo de presentación de mis muy atentos a las primeras imágenes de la rebu moul y se despide ciudadano nubis nos vemos en el universo chao chao misc de freelancer series are perennial favorites of independent haulers thanks to their famously ample cargo capacity and relatively small size and with four discreet models to choose from there's a freelancer flavor for nearly every taste whether you fancy auxiliary fuel tanks or a heaping helping of missiles but misc isn't the only industrially inclined contributor to this year's exposition argo astronautics for one are not content to rest on their utilitarian laurels we're here at a super secret off-site location that definitely isn't an argo production facility to get a first look at their 29 49 mole multi-crew mining machine he's not only a paragon of alliteration but he's being touted as an excavation revelation with a more user-friendly control interface and sport inspired stuff good news for all you aspiring diggers out there releasing in just a few weeks you'll get to see firsthand the bonding experience that is simultaneous mining just like jimmy and me next on whitley's guide we behold the inscrutable curiosities of the exotics pavilion and the iae food course don't go anywhere you 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 you